¡Aplausos! 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 la población de esta especie de perro, Mucuchíe, crezca de verdad de forma progresiva, pero bueno, yo quisiera junto a Laila conversar con Joropo y conversar con el presidente de la fundación. Por eso mencionaste las dos personas, Salón, por eso fue que hiciste dos personas, me incluiste, gracias mi amor por lo especial. Él es amigo mío aquí donde lo ven, lo conocí bebecito hace años en la fundación, ¿te acuerdas, Walter? Sí, arriba en el Guarayla de Mano. Walter de Mendoza, presidente de la fundación Nevado. Vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por el trabajo que has llevado, me comentabas que tú toda la vida has estado relacionado con los perros, con los animales, especialmente los perros, y que has ido poco a poco llevando esta obra hasta que llegó un momento donde se formalizó y tuviste el apoyo del gobierno revolucionario. Sí, así mismo es. Bueno, toda la vida, por familia, siempre estaba aparentado con el perro Mucuchíe, tengo familia andina, en la casa siempre estuvimos con los deportes caninos, con la canofilia como tal, exposiciones, y una de mis peleas desde que yo era niño era que no me dejaban participar con mis perros Mucuchíe, aparte que tenía otras razas también. ¿Por qué? ¿Porque eran muy grandes? Porque ellos no están reconocidos, porque no, acuérdate que hasta no hace mucho la política no era precisamente exaltar lo nuestro, sino más bien lo importado a lo que sea. Es una raza oficial de Venezuela, porque el Mucuchíe representa a Venezuela. Exactamente, esto es un patrimonio biológico e histórico de la nación. Y sí, como el compañero lo mencionó hace un rato, estuvo a punto de extinción, de perderse para siempre, nosotros le llevamos esta inquietud al presidente Chávez, que inmediatamente nos dio su apoyo y se mandó crear la Fundación Nevado a través de Mintur, del Ministerio de Turismo, que es quien siempre nos ha apoyado desde el principio. De hecho, cuando yo les hice un programa especial, me acuerdo, tenían ya, eso fue hace como 6, 7 años. ¿Cuánto tiempo tiene la Fundación? Tiene mucho más de eso. Vamos para 8 años. Para 8 años, o sea que ya estaba reciente, de hecho, esta pequeña criatura era solo un bebé, me acuerdo. Era un bebé, sí. ¿Cuántos años tiene ya? Bueno, ya tiene más o menos como... Como 6, 7 años, creo. Como 5 años. 5 años, pues fue mucho antes. Bellísimo. Bueno, ¿y cómo hace para preservarlo? Sé que están ubicados en el sistema teleférico, en el Humboldt, de nuestro Baraira Repano. Exacto. Escogen, obviamente, eso porque a ellos les gusta el frío. Mira, ellos son originarios del Páramo de Mucuchíes. Nosotros en el Baraira Repano le dimos las condiciones más parecidas posibles a su lugar de origen, pero también nosotros estamos en el teleférico de Mérida. Nosotros tenemos unas instalaciones... O sea, tienen como dos puntos estratégicos. Sí, y que nosotros hacemos un trabajo con la gente de la comunidad del Páramo, con los criadores originarios de las diferentes finquitas y todo, de los alrededores del Páramo, que es de donde ellos provienen. Para preservar los que hacen, Walter, o sea, los buscan pequeñitos, que sean de raza pura, y los mezclan y los cuidan para que no... Mira, nosotros inicialmente se hizo un censo y se ubicaron los ejemplares más puros que quedaban. Ok, este, aparte de eso, con esos ejemplares, pues, se han criado y se han estudiado las líneas de sangre, de dónde vienen. Eso es todo un trabajo científico que va más allá de lo que cualquiera se imagina, sobre todo en el punto crítico donde estaban, porque no había muchos ejemplares de dónde escoger. Entonces, se escogieron los ejemplares más apegados al estándar oficial, ellos tienen su estándar oficial. Y, bueno, se venía haciendo todo este trabajo, que no solamente se trata del rescate del ejemplar como tal, sino de todo su lugar. Es ahí en el legado histórico que tiene la raza de Mucuchí, especialmente el nombre que lleva su fundación, Nevado, porque fue el canino o el perro que acompañó al libertador de libertadores, Simón Bolívar, en aquellas batallas, en aquellas jornadas, en aquellas cabalgatas kilométricas, porque aparte me comentabas que el perro puede trotar 30 kilómetros fácilmente. Entonces, acompañó fielmente a Simón Bolívar en todas sus batallas. Cuéntame un poco sobre ese legado histórico. Bueno, mira, esto, el encuentro del libertador con el perro, sucede cuando, al inicio de la campaña admirable, él entra por la ciudad de Mérida, donde él fue, le dieron el título de libertador de la República, y después él emprendió su camino hacia el Páramo. Él llegando a la ciudad de Mucuchí, es como a 7 kilómetros, existe lo que se llama la finca Moconoque, ellos entran con la tropa para descansar, tomar refrigerios, y cuando ellos van a entrar a la finca, sale un perro inmenso y detiene a la tropa, y se les enfrenta durísimo. Entonces ellos, claro, llega un momento donde sacan las armas a los soldados para pasar, y el libertador queda impresionado que aun cuando la tropa le saca las armas y lo van a atacar, el perro nunca echó para atrás, el perro más bien defendió eso con todo. Se puso de frente. Entonces el libertador evita que los soldados maten al perro, dice, no, no, no voy a matar al animal. Y el quedó impactado, primero por la belleza, por el tamaño de estos animales, que en aquellos días era muy difícil ver un perro tan grande. Y la valentía. Y la valentía fue lo que más lo dejó impactado. Entonces, claro, ya cuando sale el dueño de la finca y le dice, Nevado, váseme para atrás, no sé qué, entonces el perro se va como rezongando, pero hace caso inmediatamente. Ya después cuando adentro el libertador está reunido con ellos, está en la casa, el perro inclusive se acercó a ellos y jugaba con ellos. El libertador le pregunta al dueño de la finca que si será posible que él pueda adquirir un ejemplar de esta raza. Y entonces el don Vicente Pino, que era el dueño de la finca, le dice, no, claro, no hay ningún problema, que de paso él se lo va a regalar para que tenga un recuerdo de su paso por los Andes. Y que él se lo va a hacer llegar al campamento que ya estaba en la ciudad de Mucuchí, pues en el poblado de Mucuchí. Fíjate que historia tan bonita y que seguramente muchos desconocen. También tengo entendido que ustedes participan en muchos eventos que tengan que ver con lo nuestro. De hecho, a mí me tocó una oportunidad salir desfilando antes de presentar un concierto en Fitben 2013, ¿recuerdas, Walter? Sí, sí, sí. Con dos de los ejemplares. ¿Cómo están haciendo ustedes para promover eso un poquito, de que la gente le agarre cariño al perro, entienda que es emblemático? Porque me imagino que es un trabajito... Es un trabajo de hormiga, es un trabajo grande. Mira, nosotros, a través de varias cosas, como te dije antes, no solamente se trata del rescate del ejemplar, sino de todo su legado histórico, darlo a conocer. Hemos venido a emprender en Nueva Las Trabajas, hacemos unas obras de teatro, con la famosa directora de teatro, Janet Túnez, hemos montado una obra que se llama El Reencuentro. Pero ciertamente aquí vamos a ver una representación del encuentro, ¿no? Sí. De Nevado, con un personaje que no comentaste, que es el indio Tinjacá, ¿no? Sí, Tinjacá. Que él fue como el tutor del perro, el que cuidaba al perro. Bueno, el indio Tinjacá se había criado en la hacienda de donde provenía el perro, pero para el momento que el libertador llega a la hacienda cuando él ya se había ido con el ejército de Vicente Campoelía. Él se había unido a la tropa, él creía en todo lo que era la parte de la... de todo este movimiento por la libertad, pues, y eso se fue con el ejército patriota a defender. O sea, formó parte. Formó parte de todo esto. Cuando el libertador se entera de esto, lo hace llamar, porque conocía al perro, y le encargó de manera personal que fuera el cuidador oficial del perro, al punto que todos los oficiales le echaban broma y lo bautizaron con el nombre del edecán del perro. Al indio Tinjacá le decían el edecán del perro. Y mira, también hizo su trabajo que hasta el último día que fue en la batalla de Carabobondes, mueren los dos, tanto el perro nevado como el indio Tinjacá, estuvo siempre fiel junto al libertador y bueno. Claro, además de compañías se enfrentaban en la batalla. Ellos luchaban directamente. Eran los guerreros. Sí. Pero viste que son dóciles. Yo los veo muy dóciles. Ellos son muy dóciles con su gente, pero a la hora de defenderte... A la hora de defenderte te defienden. Y a la hora de defenderte las propiedades son increíblemente guardianes. De hecho, ellos entran dentro del grupo guarda. Ellos son molosos de montaña que entran dentro del grupo guarda. Y fíjate una cosa, tanto es así que tú me comentabas que estaban buscando la raza Mokuchíe, ponerla y especialmente a ese perro nevado como un prócer, como un héroe de las batallas que se realizaron junto a Simón Bolívar. Cuéntame un poco sobre esa iniciativa. Esa era una de las cosas que nuestro comandante Chávez quería, llegar a hacer el nombramiento oficial del perro nevado y del indio Tinjacar como próceres de la independencia, ya que ellos participaron directamente en todo este proceso de la campaña admirable y ofrecen sus vidas en este intento de la libertad. De hecho, en la batalla de Carabozco, donde ellos mueren. Entonces, se ha venido haciendo todo un estudio, se está preparando todo para que en un futuro se pueda realizar este sueño que tenía el comandante. Hermosa historia, hermoso perro que representa nuestro país, Walter. Me gustaría aclarar para todos los que nos ven la diferencia entre Misión Nevado y Fundación Nevado, que sabemos que la fundación existe mucho antes. Ok, la Misión Nevado y la Fundación Nevado son como... son dos instituciones hermanas que van de la mano, cada una con objetivos diferentes, pero muy emparentadas. Nosotros siempre hemos recibido gran apoyo por parte de la Misión Nevado, y siempre nos hemos apoyado mutuamente, nosotros hacemos inclusive actividades en conjunto, estamos siempre tratando de exaltar y... primero, la protección hacia los animales y segundo, a través de Nevado, por haber sido el perro del libertador y ser como que ser la parte emblemática de todo esto, proyectarlo más hacia todo lo que es la parte del público. Claro, pero entiendo que la Fundación va más específicamente en preservar esta raza y el caso de Misión Nevado en proteger los animalitos que se encuentran en riesgo o abandonados que los hemos tenido de hecho aquí en el programa. Claro, señor Walter, exactamente cuál sería el objetivo de la Fundación Nevado. Bueno, es el rescate de nuestro perro Muguchi, tanto físicamente como de todo su legado. Como su historia, su legado, exacto. Y su difusión. Nosotros tratamos de difundirlo por todos los medios, mira, a través de obras de teatro, inclusive pronto ya se van a enterar de la canción Nevado, ya está escrita, ya se está organizando. Ah, sí, qué bonito. Sí, es una canción muy bonita que habla de toda la aventura de Nevado y de muchos otros trabajos de los que no puedo hablar mucho en el momento. Y hablando un poquito más de este perrito, de esta raza, ¿son aconsejables para niños, para sitios, digamos, para casas? Porque tú me dijiste que son muy amigables y defienden. Y con los chamos son increíbles. Pero no son capaces de atacar de alguna manera así como lastimos. A un niño es muy raro. O a grandes también. A menos que sea un perro enfermo mentalmente, pero no, no. Fíjate que con ellos se hace un trabajo donde las personas pueden interactuar con ellos todos los fines de semana en el teleférico Guarera Repano, que están invitados a que sudan cuando quieran, a conocerlos, a fotografiar, a abrazarse con un cuchillo. ¿Está abierto el público también de poder entrar y conocer los perritos? Todo lo que son los viernes, sábado y domingo estamos nosotros, salimos a las caminerías para que interactúen. Y en Mérida lo hacemos en la Plaza Las Heroínas. Salimos los fines de semana para que la gente los conozca, se fotografíe, conozca su historia, inclusive nos invitan a escuelas, nos invitan a diferentes actos donde nosotros hacemos todas estas cosas y repartimos material didáctico. Walter, por curiosidad, ¿cuánto pesa un nevado? ¿Cuál es el peso máximo que llega un perro de estos? Bueno, mira, ellos tienen estándar mínimo pero no máximo. Un macho fuerte, grande de esta raza, oscila entre los 60 puede llegar a los 65 kilos de peso. Walter, ¿y actualmente cuál es la población de Mucuche? ¿Cómo hizo la fundación para intentar hacer crecer esta población que como bien dijimos estaba casi extinta? Bueno, mira, nosotros... Comenzaron con ¿cuántos ejemplares? Nosotros cuando se hizo el primer censo lo que existían para el momento eran 23 perros que se ajustaban a la raza. ¿23 perros? ¿Cuántos machos y cuántas hembras recuerdas? Bueno, no, eran más o menos iban a la par. Nosotros empezamos un programa de cría pero lo más importante fue que pudimos lograr que los criadores originarios del páramo se unieran a toda esta iniciativa y con ellos es que hemos hecho la gran mayoría de este trabajo. Todo esto se hace bajo la tutela y la supervisión de la fundación ¿verdad? Nosotros lo vamos guiando dentro de lo que son las buenas prácticas de la crianza igual que lo que son las mezclas las líneas de sangre que es muy importante para que la parte del tema genético no se vayan a volver todas familias no se vayan a cerrar el círculo de sangre eso es muy estudiado cada cruce que se hace con ellos Claro, sí, es muy importante porque es bueno resaltar que esta no es una raza que vino originaria de algún sitio esta raza se creó por la unión de otros perros que vinieron a través de la colonización española y toda la influencia española ¿qué razas están incluidas en un ejemplar de Mucuchíe? Mira, ellos vienen de la fusión de los mastines de los lados de los Pirineos que trajeron para aquella época los primeros pobladores del área de los Páramos que traían junto con ellos las ovejas entonces como estos eran los guardianes por excelencia de las ovejas allá en España en los... Perros usados para el pastoreo para el pastoreo se trajeron que eran perros de gran tamaño cuando ellos llegan acá se sorprenden y se empiezan a mezclar con los perros de nuestros indígenas principalmente la base de Mucuchí es el perro nativo con el perro de los Pirineos españoles aunque ellos tienen chispazos de otras razas por lo menos tienen de un perrito que se llama Aidi o Pastor de Atlas que es un perro también fenotípicamente muy parecido pero más pequeño pero son como dice los principales actores de estos fueron el perro de Mastín de los Pirineos y el perro nativo de nuestros indígenas que tenían en el Páramos para aquel momento eso hace ya 400 años 400 años luego la raza esa mezcla de esos dos perros se... puede decir se fusionó y se preservó en el tiempo y se va purificando porque fíjate el área de Mucuchíes es un valle cerrado que hasta no hace mucho antes de que se abriera la carretera era casi que impenetrable era por trochas entonces claro debido a esa situación de aislamiento entre el cruce de los perros y el ciclo de vida de ellos es muy rápido se van purificando tiene un proceso de purificación se podría decir casi que... ¿cuánto tiempo? ¿hablas de que su ciclo de vida es corto? bueno con relación a los humanos si un Mucuchíes es bien cuidado es un perro bastante longevo es un perro que puede llegar a los 15 años pasar sobrepasar inclusive a los 15 años de edad en perfectas condiciones pues sin perder sus cualidades la visión la dentadura el tema esquelético por los huesos por el peso son fáciles de domesticar esta raza si él es sumamente inteligente ellos se compenetran mucho con lo que es su familia ellos te adoptan y ellos se sienten parte de la familia ellos no se sienten como la mascota de la familia ellos son parte de la familia además una raza que representa lo nuestro de verdad que belleza y hay que hay que realzar lo nuestro tenemos hasta nuestra mascota aquí tenemos tenemos nuestro árbol nacional el ave nacional nuestro perro nacional además porque autóctono esto no existe en ninguna parte del mundo sino acá en Venezuela en los Andes y es una de las pocas razas del mundo que tiene un legado histórico real que participó en nuestra gesta independentista por eso es que son héroes de la patria claro ok bueno ahora les parece invitamos al grupo de teatro para que pase al centro de nuestro estudio hábleme un poco sobre las personas que están en el escenario quienes son y que van a hacer ellos van a hacer una representación de lo que nosotros decimos el reencuentro de Nevado con el libertador porque como lo cuenta la historia después de la batalla de la puerta donde se perdió Nevado y su cuidador el indio Tijacá fueron tomados presos y se los llevaron a Boves Boves quien los tuvo presos en la casa del suizo donde ocurrió la gran matanza en Valencia que fue en el momento donde Tijacá se escapa logra escaparse con Nevado y se reencuentra con las tropas patriotas de nuevo arriba en el páramo quien representa a Bolívar y quien representa al indio los conoce compañeros si me pasé el nombre no lo recuerdo no hay problema nosotros vamos a verlo ¿verdad Laila? vamos a verlo de una vez vamos a verlo compartirlo con toda Venezuela Tijacá 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 y Nevado dos soldados de mi ejército patriota Tijacá y Nevado seis años sin verlos desde que los perdí en aquella terrible batalla contra el tirano Boves y en acá un hombre fiel honesto leal a la causa de la independencia y Nevado mi perro fiel y amado con manchas negras como la noche con el puro blanco como los páramos andinos Tijacá Tijacá Nevado Tijacá 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 Nevado mi general Tijacá 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 ¿Qué te hubieras hecho Tijacá? Mi general no sabe todo lo que hemos pasado mi general han pasado seis años desde aquella batalla en donde fuimos secuestrados por el tirano de Boves él quería utilizar Nevado para encontrarle a usted porque sabe el amor que le siente mi general pero yo no se lo permití en plena matanza en Valencia me escabullé en la noche le corté la rienda a Nevado corrí a los matorrales y le sirvé mi general y él corrió hacia mí y aquí estamos mi general después de tantas batallas nos llegaron rumores de que usted no consideraba muerto pero yo sabía que no era así mi general yo sabía que no era así y sentía en los ojos de Nevado él decía lo mismo me gritaba que usted no descansaría hasta encontrarnos y así fue mi general así fue TINJACÁ siempre valeroso al lado de Nevado TINJACÁ siempre tú y Nevado tan libres como las aguas como el viento vamos Nevado vamos TINJACÁ 200 años después hemos recuperado nuestra independencia el día más preciado porque los Estados Unidos de Norteamérica parecen predestinados por la providencia TINJACÁ y Nevado para plagar de hambre y miseria nuestra América en nombre de la libertad pero no se lo permitiremos vamos a continuar la marcha por la libertad vamos TINJACÁ que belleza de historia viva nuestra patria viva nuestra historia de verdad Walter gracias por compartir con nosotros este pedacito y que bonito que nuestros niños de hoy en día conozcan la historia venezolana como dices tú que tiempo atrás la dejábamos a un lado y no nos interesábamos por ella y tenemos tanto un personaje como el perro Nevado imagínate TINJACÁ no recuerdo de verdad en el colegio haber conocido ni de Nevado ni del Indio ni de esa relación tan bonita que tenía Simón Bolívar con las mascotas con los animales con los perros de verdad muchísimas gracias por estar acá de verdad y yo vi a Joropo lo vi sin nervios sin nervios sin nervios actorales de verdad que todo una artista bueno de verdad muchísimas gracias viva Venezuela viva nuestra patria viva nuestra historia vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más de TVC en la mañana así que no se muevan ya regresamos con TVC en la mañana tu programa ideal donde la familia es lo primero